¡Suscríbete al canal! Es un poderoso demonio del plano de Inistar, famoso por haber asesinado al Santo Trapo. Anterior a los eventos de Inistar, los Skirdak habían reunido una gran cantidad de monstruos para tenderle una trampa al Santo Trapo. Ellos lograron cegarle con un maleficio para después entregarle a Eldruss la espada atada. Él luchó contra los cultistas usando esta espada, que era justo lo que ellos deseaban, pues esta era la forma de liberar a Willegard. La esencia del demonio había estado atrapada dentro de la espada de huesos, el cual, al ser liberado, asesinó a Traf y a un ángel que le acompañaba, todo mientras reía. Sin embargo, su victoria no duraría mucho. Luego de su regreso, Abasin en persona buscaría y destruiría el cuerpo de Willegard. Aún así, Willegard no murió, sino que se revirtió a un estado de mana negro puro, volviendo nuevo a evitar la espada que una vez lo contuvo. Esta vez, se encuentra en manos de los Skirdak, quienes esperan la oportunidad de liberar al demonio una vez más, quien volverá de nuevo a alimentarse de la destrucción y devastación del plano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!